bendiciones mi nombre es la hermana jesús merlin de las siervas de cristo resucitado y en este segundo domingo del tiempo ordinario domingo 20 de enero quiero compartir el evangelio según san juan capítulo 2 versículo 1 al 11 donde el señor nos nos narra el evangelista san juan las bodas de cana y dice así tres días después de celebrada una gran boda en cana de galilea estaban allí la madre de jesús fue invitado también a la boda jesús con sus discípulos y no tenían vino porque se había acabado el vino de las bodas le dice a jesús su madre no tienen vino jesús le responde que tengo yo que tengo yo contigo mujer todavía no ha llegado mi hora dice su madre los sirvientes hagan lo que él les diga palabra del señor gloria a ti señor jesús hoy el texto bíblico nos presenta una boda cuando hay boda pues sucede que en la familia hay busca la manera de haber unidad los que están de lejos vienen el que está en fuera del país se regresa porque es una una boda es un motivo de unirse a la familia de alegría de gozo de celebrar toda una familia en torno a una nueva familia que va a iniciar esta boda jesús fue invitado con sus discípulos y también con su madre parece que jesús era una persona que era que le gusta que era alegre contento que le gustaba compartir porque nadie invita a una boda a una persona aburrida una persona sangrona una persona que no se ría uno invita personas para disfrutar del momento agradable en familia qué pasa que en esta boda se terminó el vino y la primera en descubrir que no había vino fue la santísima virgen maría no porque era la que más tomaba en la que más buscaba el trago no sino porque como mujer estaba atenta a las necesidades que pasaban esa boda se acerca a jesús y le dice hijo no tienen vino maría intercede por los novios jesús de una manera muy dura le dice mujer que tengo yo que ver con todo esto jesús todavía no había comenzado su ministerio sin embargo gracias a la petición de esta madre una madre en fe que le dice a los discípulos hagan a los ayudantes hagan lo que él les diga era una mujer que tenía fe que su hijo iba a hacer algo porque iban a quedar en vergüenza a los novios y gracias a eso jesús convierte el agua en vino que cuando es probado por el maestro sala le reclama al novio y le dice dejaste para último el mejor vino porque cuando jesús toca lo que toca lo hace perfecto mejor excelente tú y yo no sé cuál es el vino que necesitas tú en tu hogar en tu familia en tu matrimonio en tu trabajo en tus estudios jesús está aquí para optimizar lo que tú le estás pidiendo solamente tiene que acercarte él lo puede hacer haz lo que él te diga es la recomendación siempre de nuestra madre si te gustó este evangelio compártelo y suscríbete a youtube y a facebook para que reciba las actualizaciones que dios te bendiga y recuerda que jesús tiene un poder tan grande de transformarlo todo